El romántico de la salsa Qué rico tema No sé qué ha pasado Que al mirarte me he quedado impresionado Me porté mal, hoy acepto lo que hago Escucha lo que te voy a decir Los malos platos Sé que llegan a cansar a un corazón Como el tuyo que está lleno de bondad y de pasión Eso es así Eso es así No quédate aquí, no eches para atrás No hay que confundir Eso es así Créeme a mí, pues sin ti mi amor no puedo vivir Eso es así Quédate aquí, yo no vuelvo más a hacerte sufrir Porque te quiero Y agradezco lo sincero de tus besos Y al mirarte desde lejos me embelezo Eso es así Créeme a mí, pues sin ti mi amor no puedo vivir Porque te quiero Y agradezco lo sincero de tus besos Y al mirarte desde lejos me embelezo Eso es así Y al mirarte desde lejos me embelezo Eso es así Porque trajiste alegría a mi vida Porque trajiste alegría a mi vida Estaba triste y vacía, limpiaste mi sufrir Sin tu cariño no puedo vivir Eso es así Eso es así Eso es así Quédate aquí, no eches para atrás No hay que confundir Sin tu cariño no puedo vivir Eso es así No sé qué ha pasado Y al mirarte me he quedado Embelezado así Y al mirarte me he quedado 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 Sin tu cariño no puedo vivir, eso es así Eres quien me hace vibrar, la razón de mi existir Sin tu cariño no puedo vivir, eso es así Te llevo en mi corazón, capullito de alelí Sin tu cariño no puedo vivir, eso es así Quiero amarte cada día con más pasión, si nunca he amado a nadie como tú Eso es así Te adueñaste de mi vida Eso es así Y ahora no puedo vivir sin ti Eso es así Pregunta por ahí y te lo van a decir Eso es así Seguro yo estoy, ya tú eres parte de mí Eso es así No te preocupes, confía en mí Eso es así Es así, es así, es así Eso es así No te preocupes, confía en mí